Para entender la definición correcta del lenguaje inclusivo, primero tenemos que estudiar a cada una de sus partes. Para empezar, el lenguaje es poderoso, dinámico y define la forma en la que vemos el mundo. Las palabras que utilizamos para comunicarnos son las bases para nuestra conexión con otros, con nuestro entorno y con nuestra propia identidad, identificarnos en nuestros propios términos y ser reconocidos con palabras inclusivas forma parte de la democratización del lenguaje y del orgullo de ser quienes somos. La palabra inclusivo, por otro lado, es un adjetivo que califica a aquello que incluye o que permite incluir. También conocido como lenguaje incluyente, lenguaje igualitario o lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo es una práctica lingüística que, además de pretender evitar ser sexista, incorpora lo femenino, lo masculino y otras identidades. Esta práctica lingüística enfoca su crítica en la mirada masculina como posición central en el mundo, pues no solo invisibiliza lo femenino, también excluye a las personas de otras entidades, como los trans. Por ejemplo, está bien aceptado decir saludos a todos los presentes en una reunión por más que haya 30 chicas y un solo chico, pero no es común decir saludos a todas las presentes, porque por lo general, y yo he sido testigo de eso también, ese único chico se va a sentir afectado y excluido también y va a empezar a armar todo un quilombo diciendo que están poniendo en tela de juicio su masculinidad. Para entender esta tendencia social es bueno remarcar y profundizar en el origen, por lo cual en esta ocasión estoy contando con la colaboración de mi amiga Socris, estudiante de la carrera de sociología, quien el día de hoy aportará sus conocimientos del tema. El lenguaje inclusivo se remonte en la década de los 70s durante la tercera ola del feminismo, en el cual una de sus problemáticas planteadas por las mismas es cómo a nivel de lenguaje se encuentra poca relevancia del género femenino cuando se trata de englobar a un conjunto de hombres y o mujeres independientemente del contexto o de la cantidad, además de su uso despectivo a nivel comparativo con el género masculino. Una situación que nos puede ejemplificar el uso despectivo es cuando en alguna competencia de carreras un niño corre más lento que sus compañeros, por lo que ellos hacen burla de su lentitud con la frase corres como niña, dándonos cuenta así que al abarcar el género femenino a nivel de lenguaje en un contexto masculino, este como que lo rebaja, obviamente porque estamos socializados a ello. Y se preguntarán, ¿quién fue la persona en iniciar este debate? Nada más y nada menos que Delia Suar Díaz, una lingüista argentina que en 1973 escribiría su tesis de maestría en la Universidad de Washington titulada El sexismo en la lengua española, en la que analiza la ausencia de las mujeres en diversos usos sexistas de la lengua castellana y supuso la necesidad de un cambio lingüístico. Por lenguaje inclusivo se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar un sexo, género social o identidad de género y sin perpetuar estereotipos de género. La noción del lenguaje inclusivo se empezó a popularizar en los últimos años, por ello los movimientos feministas y LGBTIQ+, reclaman un lenguaje igualitario que represente realmente a todas las personas. En años recientes su uso se ha expandido cada vez más, principalmente en sectores como las mujeres, la juventud y la diversidad sexual. Ahí es donde entra el famoso TODES que propone dar una salida para nombrar a personas de género no binario. Al comienzo el lenguaje inclusivo tenía mayor representatividad en la forma escrita, usando los símbolos arroba y x. Esto era usado generalmente para abreviar y no usar tanto los sustantivos como femenino y masculino, como el ejemplo que te estoy poniendo en la parte de arriba de la pantalla. Y como te habrás dado cuenta, de manera escrita no hay ningún problema en entenderlo, pero de manera oral es ahí donde realmente se origina el problema. Posteriormente se fue extendiendo al lenguaje hablado, pero en vez de usar la arroba y la x, se empezó a usar la letra e. Por ejemplo, TODES las personas somos libres, en alusión a las personas de todos los géneros. No debemos olvidar que la función de la RAE es el de registrar los usos más difundidos de la lengua española, si es que se encuentra dentro de la lengua gramatical y tiene algún fundamento lingüístico, por lo que verlo como una autoridad de uso y no de consulta ha sido un tema muy engorroso dentro de los debates en distintas redes sociales cuando se toca el tema de género, puesto que su autoridad dentro de ello, en base a distintos argumentos lingüísticos, sobre todo si se trata de ese tema del lenguaje inclusivo, es que ha sido muy resonante y se ve más que resaltada, por lo que de todos modos no debemos ignorar su postura al respecto. Solo no olvidemos que su autoridad argumentativa, al fin y al cabo, no debe ser razón para desestimar los usos lingüísticos cotidianos de las mayorías o minorías que deseen emplear cualquier expresión de lenguaje que se ajuste a su contexto. Así que su respuesta ante esta problemática discusión, al menos de manera oficial, ha sido el de negar institucionalizar todas sus variantes, las cuales hablamos el de la E, el arroba, la X o el asterisco como reemplazo de las vocales A y O, puesto que no responden a la morfología española, además que respondería a una causa política e ideológica y no a un uso cotidiano como generalmente ha sido, se revela como una práctica social. Otro de sus argumentos son la disponibilidad no sexista que tiene el español para referirse a un grupo de personas de manera excluyente, como utilizar nombres colectivos genéricos, nombres abstractos, utilizar los dos géneros gramaticales, etc. Y que en otras lenguas que carecen de género no reflejan la práctica igualitaria que debería ejercerse si consideramos el lenguaje como un reflejo de la sociedad. Estaría el ejemplo de Finlandia y Turquía, ambos carecen de género gramatical, sin embargo, Turquía es uno de los países con más índice de violencia de género. Obviamente esto no ha sido un impedimento para que poco a poco en las redes sociales se difunda su uso tanto por personas de la comunidad LGBTQ+, como por personas ajenas a esta, pero con cierta influencia de distintos medios como lo son las noticias, los videos streams y los memes, puesto que suelen ser una de las fuentes directas y empaquetadas de cualquier evento sociopolítico, por lo que está de más decir que cumple un rol importantísimo para el proceso de socialización del lenguaje en la generación Z. Como bien lo explicó Socris, este tema siempre ha generado polémica y ha desarrollado tanto grupos como a favor y en contra. Lo cierto es que de nada va a servir que la RAE logre implementar el lenguaje inclusivo entre sus páginas si muy pocas personas lo van a llegar a usar y quiero que te pongas a pensar en esto, porque al fin y al cabo el lenguaje es un sistema de signos que representa el pensamiento, antes de que las palabras sean pronunciadas primero han sido concebidas a la experiencia humana, por lo cual no podemos hablar de un lenguaje sexista como tal, sino de una sociedad sexista o machista, como quieras llamarlo. El lenguaje parte de ideas abstractas sin género o raza, cabe resaltar de que el lenguaje es imperfecto. El español como muestra de ello no ha sido el mismo desde su creación, los idiomas siempre están en constante cambio y es algo normal. Nadie va a respetar y empezará a hablar un idioma impuesto de manera radical e inclusive esto podría ser tomado como algo dictatorial para muchos. Bajo este prisma, una sociedad inclusiva tiene que nacer de la evolución cultural y no de una imposición lingüística. El lenguaje inclusivo no es un fin en sí mismo, sino que es el medio por el cual podemos plantear que hay otro mundo posible, una realidad inclusiva, donde identidades oprimidas pueden empezar a ser reconocidas y desde ese lugar poder ser actores de cambio. Habiendo analizado a detalle la definición del lenguaje inclusivo como tal, Socrates procederá a responder la pregunta inicial. ¿El lenguaje inclusivo es el futuro? ¿Podrá verse completamente normalizado ese tipo de lenguaje dentro de unos años? Antes de responder esta pregunta debemos destacar el argumento a favor versus en contra y la importancia del lenguaje inclusivo en nuestra sociedad. Citando a María Sol Minoldo, investigadora y asistenta del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, si bien no existen evidencias contundentes acerca del efecto que tiene el lenguaje sexista sobre la reproducción de las relaciones de género, sí existen experimentos que respaldan la capacidad del lenguaje para condicionar nuestra mirada del mundo en diferentes aspectos y el peso del género gramatical para atribuir carga semántica incluso a conceptos asexuados. Mientras que José María Gil, investigador independiente de la Universidad Nacional Mar de Plata, en lo referido a la evidencia lingüística carece de fundamento la idea de que un cambio en la morfología, se hace el uso de E para evocar género distinto, pueda promover un cambio conceptual. Además, el uso de este cambio morfológico se circunscribe a hablantes altamente escolarizados, razón por la cual el lenguaje inclusivo termina siendo paradójicamente elitista. Entonces, ¿realmente el cambio morfológico tiene cierta relevancia en nuestro código social? Según Bourdieu, al pensar el lenguaje desde otro punto de vista, podemos abordar el campo por excelencia del poder simbólico, el que da la política lugar a la previsión como predicción que pretende producir su propia realización. Según Butler, en su libro El género en disputa, el lenguaje es una de las prácticas e instituciones concretadas incontingentes mantenidas por la elección de los individuos y, por lo tanto, debilitadas por las acciones colectivas de los individuos que eligen. Si tomamos en cuenta lo dicho por ambos, el carácter transgresor del lenguaje inclusivo fomentaría a un nuevo nivel de entender del lenguaje para la sociedad, tomando en cuenta las minorías que no han logrado tener una representación histórica, por lo que tanto el papel de las ciencias sociales como el de la lingüística son fundamentales para asegurar el entendimiento y la evolución del lenguaje. Con todo lo planteado, a pesar de que no hayan muchas investigaciones con respecto al lenguaje inclusivo, debemos admitir que el lenguaje es mutable y, por ende, nuestra sociedad también. Así que, mientras que se vaya enriqueciendo más el asunto, esto va a dar cabida a que diversos temas con relación al género sean más tomados en cuenta tanto por la academia como por la sociedad, por lo que el reconocimiento de las identidades no binarias y el de las mujeres a nivel sociolingüístico se irán esparciendo dentro del imaginario social. Por lo cual, obviamente no evitará que sigan existiendo discriminaciones de todo tipo. Sin embargo, nos dará las pautas para conseguir más representación y visibilidad en diversos campos, los cuales antes eran acaparados por un enfoque más heteropatriarcal. Ah, por lo que mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará? Esa pregunta es muy amplia y se puede responder a futuro, ya que cada país y cada sociedad en la cual habita en este mundo es distinta, por lo que, a pesar de su relativismo, eso no cambiará el hecho de que sí o sí va a pasar, ya que gracias a la era de la globalización a través del internet, estos tipos de temas, como ya lo mencioné anteriormente, serán mucho más visibles, ya que la globalización a través del internet ha sido una catapulta más que efectiva. Hasta aquí el video de hoy, no se olviden de suscribirse y darle un like a este video, pero sobre todo quiero agradecer a mi amiga Socris por haberse tomado el tiempo para hacer este tipo de colaboración. En la parte de abajo te estaré dejando sus redes sociales para que vayas a seguirla luego. De momento, quiero saber tu opinión. ¿Estás a favor o en contra del lenguaje inclusivo? ¿Crees que el lenguaje inclusivo tendrá mayor fuerza en el futuro? ¿O de repente piensas que pasarás sin pena ni gloria? No te olvides de comentar. Con gusto, te leeré en los comentarios. Y bueno, gentita, no se olviden darle like al video, suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan ningún video de este hermoso canal. Tampoco olviden suscribirse a las redes sociales de Rock Suicida. Y aprovechando este pequeño espacio para hacer mi autocherry, tengo mi cuenta personal de IG que es socris-rm. También formo parte de una cuenta de IG que es el comité de género, en el cual subimos diversos temas de información acerca de, obviamente, temas de género. Y comentarles también que tengo una banda llamada Malgesto, en la cual tenemos una canción lanzada que se llama Mentiras del pasado. Así que por si quieren chequearlo, también está aquí abajo. Y pues sin más nada que decir, como diría mi colega Kevin, hasta que nos volvamos a encontrar, Tinkunakama. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!